¿Para que las estiamos agotando por feitas? No. Quédense con nosotras, chicas. Les vamos a dejar mucho más lindas que estas sobradas. No, es que de verdad ya tenemos que ir, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, chicas, chicas, chicas. Quédense un poco. Ustedes son lindas. Sí. Solo que no saben maquillarse. Pero tranquila es que las vas a dejar chicas. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vente, vámonos. 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 ¿Inofensivo yo? Que sea pacífico no quiere decir que no sea letal cuando me violento. Inofensivo. Inofensivo yo. Yo inofensivo yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me tienes miedo? ¿Qué? ¡Toma! Está sangrando, pobrecito. Está sangrando acá. Acá. ¿A qué? ¿Qué le tienes miedo a eso? ¿A eso le tienes miedo? A ver, ven, ven, ven. ¡Ah! 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 ¿Qué estabas haciendo, ah? ¿Ah? ¿Qué estabas haciendo? Yo, este, estoy leyendo. ¿Leyendo? Sí, leyendo. ¿Leyendo unas poses, así me das? ¿Poses? ¿Sí? ¿No, no? No, no, no. Estoy leyendo esto, que está bien interesante. Bien interesante. En realidad no me importa porque eres el único de tus hermanos que no está con ninguna de mis hijas, así que puedes hacer lo que quieras. Oye, una pregunta. ¿Tú, tú, tú, este, has conversado con Marcelo, el ex de Anita? Ah, sobre el divorcio. Bueno, yo no lo hice personalmente, pero Ana sí. Accedió, pero ha puesto un montón de condiciones. Entonces es verdad. Ese tipo quiere que lo mantenga. Es un conchudo. Ay, señor Marcelo, si usted supiera que todo esto a mí me ha puesto muy tensa. ¿Usted podría hacerme un masajito? ¿Mejor? Mejor imposible, señor Marcelo. Ay, ahora sí se fregaron con nosotros. Apenas andan Julio y Beto, nos vamos para la casa. Mi amor, ¿se molesta? Mucho Alberto ganosa. Ayuda, por favor. ¿Para qué se meten en tonterías? Pues, chicas. ¿Qué es lo que se pone estas? ¡Vamos a nosotras! ¡En los dos vamos a presentar unos chicos! Un 5, un 5, un 5. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Váyanse. ¡Vamos! Un 5. Unos detallitos de mujer. Sí, espérenos. ¡Dios! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 Ay, Estela. Tenemos que ayudarlos. Es su culpa por desconfiar de nosotras. Pero mítalo. ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Dónde estaban? Hace rato que no las vemos. Estábamos con Julio y con Beto. Julio, así. ¿Dónde están? Ahí. ¿Qué? ¿Dónde? Yo solo veo dos chicas regias. Tía, ellos son las chicas regias. ¿Qué? Sí. Además, son más populares que nosotras. Ay, bueno. Mira cómo se han maquillado. Aparecen unas cualquiera. Ay, por Dios. Son unas regalotas. Tía, por favor. Son nuestras enamoradas. Ay, perdona. Puede ser que así cualquiera se confunde. Ay, perdona. 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 Malena fue a casa de doña Amanda y habló con ese delincuente. Le dijo todas sus verdades. ¿Mamá? Pero ¿por qué se mete? No entiendo. Ahora es capaz de pedir más plata ese tipo. ¿Más plata? Ajá. Aparte del alquiler, los gastos, los gastos con Lili, la comida. ¿Qué más puede pedir? Hasta un carro es capaz de pedir ese señor. No me sorprendería. A mí lo que me molesta de verdad es que Malena sola va y habla con ese delincuente. No, pichón. Por favor. Tenemos que impedir eso. Gracias por contarme. Sí. ¿Sabes qué? En algún momento que ella no se dé cuenta, hay que ir y hay que cuadrar ese tipo. Cuenta conmigo. Eso sí. Que no te vea inofensivo. Ok. Sigue haciendo lo que estabas haciendo. Practica. ¿Qué? ¿Quieres otro? ¡Ah! ¡Bum! ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡Ya lo perdimos! ¡Ya lo perdimos! ¡Ya lo perdimos! ¡Ya lo perdimos! ¡Yo tampoco lo puedo creerlo! ¡Que bajó un cajillo, sal! ¡Yo sí, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Sin que nadie se dé cuenta. Seguimos molestas con ustedes. ¿Por qué no regresar con su grupito ya que son tan populares? Sí. Mi amor, mi amor, mi amor. Solo queremos que nos perdones para regresar a casa. No quiero volver a ser yo. ¡Toma me aprieta! ¡Todo es culpa suya! ¡Chica! ¡Hey! ¡Chica! ¡Ay, mira! Me duele y no podemos bailar ahora. Estamos muy cansadas. Sí, no podemos. No podemos. Tranquila. ¿Quién está hablando contigo? Tranquila. Nosotros queremos bailar con ellas. ¡Oh! ¿Estás? ¿Bailas? Tengo un juanete enorme que no puedo bailar. ¿Y tú bailas? Estoy con la ruleta. ¿Qué sigue? ¡Vamos, nada más! ¡No, no, no! ¡Vos estás seguro! ¡No, no! ¡Déjame a mí! Mi amor, mi amor. ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Au! ¡Por favor! ¡Ay! Creo que voy a tomar un poco de alcohol. ¡Sí! ¡Voy a trabajar! ¡Voy a trabajar! ¡Ya, chicas! ¡Es tarde! ¡Vamos a la casa mejor! ¿Ya? ¿Y qué hacemos con esos tontos? ¡Ay, yo que voy! ¡Por Dios! Pero se nota que bailan muy bien. ¡Ah, no se pueden dagar! ¡Tienen su dancing! ¡Ah, bueno! ¡Dos pueden jugar el mismo juego! ¿Ah? ¡Te apoyo! ¿Esteban? ¿Esteban? ¡Otra cuba libre! ¡No, cuba libre! ¡No! ¡Y, por favor! ¡Uni! ¡Un Tom Collin nuevo y Tom de nuevo! ¡No! ¡Eso, chicas! ¡Así! ¡Woo! ¡Tenido! ¡Eso, amor! ¡Bueno! ¡Disfrútalo! ¡Eres un vago, comechado, vividor, aprovechador y mantenido! ¡Eres un vago, comechado, aprovechador y también vividor y mantenido y un montón de cosas feas que no puedo repetir! La verdad es que no puedo estar con un tipo como tú. A mis padres no les gustaría. ¡Desgraciado mal hombre! ¡Pésimo ejemplo para tu hija! ¡Debería darte vergüenza! ¡Qué mujer! ¡Nunca más vuelvo a usar tacos en mi vida! ¿Dónde están las chicas que no las veo hace rato? ¡Caramba! ¿Dónde están? ¡No sé, Beto! ¡Creo que nos dejaron! ¡Creo que nos dejaron! ¡Nos vamos a quedar acá para siempre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, compórtate! ¡Desde por acá! ¡Vamos a buscarla más bien! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¿Dónde van, chicas? ¿De noche es hoy? ¡Ah! ¡Sí! ¿Estamos que irnos? ¡Sí, a nuestras casas! ¡A la casita! ¡Está en la casa! ¡Pero nosotros las llevamos! ¡Claro! ¡No! ¡No, es que es lejos! ¡Ya, pero tenemos que subir a grabar! ¡No, no te preocupes! ¡No, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Qué chiquita linda! ¡Deban! ¡Sandro! Y tú, suelta mi enamorada. Por acá, por acá. Chicas, ¿ellos son sus enamorados? ¿Sí? Bueno, sí, sí nos perdonan. Sí, porque nos hemos comportado un poco traviesas. Lo siento, compadre. No sabía que eras tu flaca. ¡Ya, ya, ya! ¡Safa, safa, safa! ¡Arrancalo más! ¡Gracias! ¡Chao! ¿Qué le mandan a decir? No, no, tranquilo. Es barbón. ¡Qué peluches! ¡Oye! ¡Ya! Por fin, ¿qué haces? ¡Fragos a los muchachos! ¡No te llegas acá! Bueno, mi amor, ¿entonces? ¿Todo bien? Sí, pues. Nos contagia su estupidez. Bueno, bueno. ¿Bailamos o qué, chiquita? ¿Bailamos? Me encanta.